Hola, soy Doya Ochoa, soy ingeniera de telecomunicaciones, estudié en San Sebastián y bueno, os cuento un poco mi trayectoria. Después de terminar la carrera decidí hacer un doctorado, entonces me fui a la Universidad de Stanford en California con una beca de la Caixa y ahí empecé a trabajar en temas de compresión de datos orientados a datos genómicos, temas de secuenciación del ADN, etcétera, que ahora se usa mucho en la clínica. Bueno, hice un par de dos o tres internships que son como trabajos temporales en verano mientras haces el doctorado, que es muy típico en Estados Unidos. Entonces estuve en una startup un verano y otro verano estuve en Google y después del doctorado, como me gustaba mucho el tema académico, dar clase y hacer investigación, decidí aplicar para ser profesora de universidad y me cogieron en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign y allí estuve en la Escuela de Ingeniería tres años y ya decidí junto con mi marido, que también estaba en Estados Unidos, pero que también es de Donosti, teníamos tres niñas y ya decidimos que preferíamos volvernos a Europa. Y entonces ahora estoy en la Escuela de Ingeniería de Tecnum en la Universidad de Navarra en Donosti, donde sigo siendo profesora, hago investigación y mi área en particular es la biología computacional. O sea, desarrollar modelos matemáticos que luego los desarrollamos en el ordenador, o sea, hacemos un programa que pueda ayudar a guardar los datos de forma más eficiente, a analizarlos y ahora también colaboro mucho con médicos para poder aplicar nuestros algoritmos en datos genómicos de pacientes, sobre todo en pacientes de cáncer. Entonces, bueno, me parece muy importante este día, el día de la niña y la mujer en la ciencia. Creo que todas las mujeres que os guste, vamos, si os gusta la ciencia, las matemáticas, etcétera, podéis estudiar ingeniería, bueno, que es lo que estudié yo en mi caso, o cualquier otra carrera de ciencias, porque os va a ir muy bien, no vais a tener ningún problema y podéis llegar allí donde queráis. Así que mucho ánimo y suerte en vuestra trayectoria profesional.